No pasa nada si te marchas y me dejas Nadie se ha muerto de eso, que te vaya bien Y es que son jaladas que nomás se oigan tus quejas Parece que estás a huevo y te ocupo al cien No pasa nada si tus besos y caricias no se dan en mi mejilla Por algo ha de ser, pues son corrientadas que te mueva La codicia pisoteando mi cariño por un placer No pasa nada como dice aquel refrán La que a mí no me quiere por otro Ella se muere, que a otra prefiere No pasa nada aquí todo sigue igual Cada quien en su lugar con la verdad Nadie pierde y eso nos conviene Y no es vacilada cada quien con cada cual Y aquí no ha pasado nada Y como te iba diciendo mija Aquí no pasa nada Puros honoreños del compatri Eso No pasa nada si tus besos y caricias no se dan en mi mejilla Por algo ha de ser, pues son corrientadas que te mueva La codicia pisoteando mi cariño por un placer No pasa nada como dice aquel refrán La que a mí no me quiere por otro Ella se muere, que a otra prefiere No pasa nada como dice aquel refrán No pasa nada aquí todo sigue igual Cada quien en su lugar con la verdad Nadie pierde y eso nos conviene Y no es vacilada cada quien con cada cual Y aquí no ha pasado nada Y no es vacilada cada quien con cada cual Y aquí no ha pasado nada Y aquí no ha pasado nada